De a mi ! Perdóname ! De los delineados que le siga Pura... 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 Pura.. ¿Quién es la cura de mí con la mientra que piensa? Puta pa' la vista, me lo cuesta, me lo cuesta Mira cómo brilla, te lo cuesta Mira no, mira no, mira no, mira Mira, yo creo que es tu piel que le sienta Pura... 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 Mira no, mira la muñeca...